Hasta luego A tu cuerpo A tu Materia Te vas Con las aves A volar Tu alma Con las aves En el cielo Hasta luego No tengo más Palabras Claro No sueles No sueles No sueles Pero Pero Te vas Con él De grande Con él El más grande El que nos dio Solo Humano Dolido Y un poco Un poco Un poco De coraje Por qué Por qué Impotente Te Ante 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 Lo inmenso Esté Esté Mi Solo Y hasta Y hasta Con los Olos De 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 Volando 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 En Te 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 vuelve A su lado A su manto Te vas Te vas Con quienes También Se fueron Los Alcanzaremos Alcanzaremos Volaremos Volaremos Con Las aves Con Las aves Y El El Cielo Amado Luego Hermano Hasta Luego Compañero Hasta Luego Ser Amado Y Estarás Volando volando con la sabre del cielo.